Hermano Puertas, si los apóstoles son doces, ¿cómo es que Bernabé fue elegido apóstol de Jesucristo? Oiga, en el nombre del Señor, los apóstoles fueron escogidos por Jesucristo. Y sus nombres están allí en la Biblia y están en los fundamentos de la Nueva Jerusalén. No invente, cada uno de los doce apóstoles fueron escogidos por el Señor después que él pasó la noche orando. No se complique la vida, son doce los apóstoles y cualquiera que quiera ponerse el sobrenombre de apóstol es mentiroso. Según Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!